Bueno gente, tenemos 55 tiros de la ruleta de Madeline, creo que se hizo así. Y bueno, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de PapiCiTV. Y antes de comenzar, quería agradecer a mi pana Jonathan, porque me está ayudando mucho mejorar mi canal. Como ya sabéis, soy bastante principiante haciendo miniaturas. Y estas que están aquí, que son 5, me las he hecho Jonathan. Me ayuda muchísimo en mejorar. También si vamos aquí arriba, este Bandar King me la ha hecho él también. Y si tú eres creador de contenido y también te gustaría que alguien te ayudase, pues abajo te dejo el Discord de mi pana Jonathan. Aquí también veis algunas creaciones que me ha hecho él, no las he hecho yo, porque yo soy un nube. Eso me lo has hecho él. Y bueno, si también te interesa, abajo está su Discord. Le da eso un toquecito, hablar un poco de eso, donde te puede ayudar, porque él lo hace y le gusta ayudar a los pequeños como yo. Y bueno, una vez dicho eso, le damos a la ruleta. ¡Vamos para allá! Bueno, primero 5 girillos. Creo que, bueno, de gratis ya lo he hecho. Es que mi deo pica. Cuando me doy esas cosas de gratis me pica mucho. Pero bueno, vamos a dar a esta giredillo y vamos a ver muy bien esta de 10. Me gusta. Y bueno, Madeline es un comandante de infantilidad. Es bastante tanque. O sea, las mandas para allá, Arante, para que ellas tanqueen. Y con los arquerillos o los maguillos le vas dando por detrás. Suena muy mal, pero bueno, ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Lo pensáis mal. Bueno, me ha salido muy bien este tiro. La verdad que me ha salido uno de 10. Lo de 10 me gusta. Uy, casi otro de 10. Estamos muy bien con eso de 10. Y bueno, vamos otro de 10. Me han escuchado los señores de Call of Dragons con eso que me gusta. Lo de 10. Y me han dado otro de 10. Muy bien ahí, ¿eh? Bueno, Mana tampoco va mal porque los recursos al comenzar este jueguillo van muy, muy justillos. Bueno, la verdad que me está saliendo muy, muy, muy bien este, este, este. Esta ruleta. Si comparamos con la ruleta que hago de Call of... No, Call of Duty, es decir, de Rise of Kingdom, la verdad que esto es... Muy bien. Me gusta esta ruleta. Me gusta. Bueno, los estrellos que nos faltan. Este tirillo. Bueno, un toquecillo, una cabecilla de Madeline. Tampoco me voy a quejarme porque ya me ha entrado bastante. Y la verdad que me va muy bien esta ruleta de momento, ¿eh? Pero igual, no vamos a hacer gafes. A ver que luego ya metemos la pata y no me salen cabecillas. ¡Uy! Casi otro de 10, pero bueno. A ver. A ver. Hace un calor tremendo aquí dentro, chaval. Tengo todas las máquinas puestas y hace un calor. ¡Uy! Tengo que poner el clima luego. Bueno, esta ruleta ya... Dos cabecillas en 10 giros. Tampoco que sea eso, ¿eh? A ver si salen otra vez esas cabecillas. Vale. Ese token también me gusta. Porque se lo puedo meter a Belín. Belín. Vale. Bueno. Son tres tokencillos. Dos de Season 1. Que vamos a terminar en poco tiempo. Así que se la hay que meter a Belín. Porque luego... Bueno, creo que también se pueden usar luego. Si no me equivoco. Si me equivoco me lo escribís. Pero creo que aunque esté en Season 1. Se lo pueden meter solo a esos comandantes. Pero como Belín es uno de esos comandantes. Se tendría que poner también a él si están en 1+. Pero bueno. No lo voy a arriesgar. Se lo voy a meter. Seguro. Es seguro. Bueno. Esas ruletas ya un poco. Y a ver si me salen otro de 10. Porque no estaría mal. El señor Nergon poniendo ahí una alianza. Un nivel 5. Una fortaleza para esos rallies. Que también es muy importante. Hacer rallies. Si aún no tenéis las T5. Para que os den esos liurillos. Para poder sacar los T5 más adelante. Que esos liurillos. Cuesta. Cuesta sacarlos. Así que. Hacer rallies a fortaleza. Si tenéis tiempo. Bueno. Sí. A poco va mal esos aceleradores. La verdad. Ponemos un poco el micro aquí abajo. Que está en el medio de la pantalla. Y no veo nada. Bueno. Tenemos otros 3. Vale. Esos se van a meter. Como ya dije. Al señor Pelín. Tenemos 2 tiros más. Bueno. Con esto son 3. Eso es. Eso es. Uy. Pensaba que me salía uno de 10. Ese 10. A ver si me salen otro de 10. Pero no creo que tenemos mala suerte. En principio. Se salió muy 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 bien. Pero ahora vamos bajando ese nivel. Bajando el nivel de las 10 cabezitas. Bueno. Penúltimo tiro gente. ¿Qué os parece hasta ahora? Yo creo que me ha salido bastante bien. O sea. Se han salido bastantes cabezas. No puedo quejarme de nada. ¿Qué pensáis vosotros? Que te vino en los comentarios abajo. Este también me está leyendo muy muy bien. Tenemos 4 cabezas o token de Medellín. Muy 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 bien. Muy 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 bien. Me gusta. Uy. Otro de 10 gente. Tremendo esta ruleta. Me salió. Pero con nuda. Muy muy bien. Me gusta. Voy a dejar a Medellín muy muy avanzado. No lo tengo creo que 5-1-1. Si no me equivoco. Pero ya tendría que dejarlo bastante bien. Verán esas 3 de estas 10 cabezas. Tremendo. Bueno. Hemos acabado con esas 55 tiros que tenía. 55 eran. Y vamos a ver cómo dejo a esta Medellín sin sacar los del cofre. Como ya saben los del cofre no los he sacado. Así que están ahí. Y me han tocado 47 porque lo tenía creo que en 0. Si no me equivoco. Luego tenemos aquí 49. Que esas van a Medellín. Estas aquí me las voy a ahorrar para los héroes nuevos. A ver cómo van a salir. Y estas 7 se las voy a meter a Medellín. Mi plan de hoy. Bueno. Les damos aquí. Y bueno. La primera habilidad es la más importante gente. No subir el comandante sin subir la primera habilidad. Que en la mayoría de los comandantes es la mejor. Así que esa siempre hasta el 5. Bueno. Vamos a sacar también los del cofre. Que están aquí. Que son 5. Otro 5. Y aquí creo que son 10. Vale. Igual mañana le doy. Os le doy ahora. ¿Qué pensáis? Bueno. Estoy preguntando como si fuese en directo. Pero creo que no. Nadie me va a dar nada. Bueno. Vamos girando. Que no sé. Vamos a girar. Va. Vale. Si se quita esto. Ahí. Vamos a darle hasta 70. 70. ¿Cuánto era? Bueno. Da igual. Asin. Otro 5. Ya que tenemos una buena racha. Por eso vamos a dar hasta el 70. Diría yo. Asin también me dan las 10 cabezas. Que están ahí detrás. De las recompensas. Pero como me salió. Uy. Casi le di. Como me salió también esta ruleta. Pues vamos a seguir. ¿No? Bueno. Este tiro. Este tiro ya. Este tiro. Vale. Mal. Mal. Bueno. Nah. Bueno. Uno. A ver. Eso también me lo cojo. Bueno. A ver. Otro de 10. Vamos. El de 10. Uy. Casi me sale de 10 otra vez. Como me salga 10 otra vez. Bueno. Ahora. Los últimos 5. ¿No? Le vamos a poner a 5. Ahí. Igual. Me salgo uno. Pero bueno. Asin le damos 5 tirillos. Y la cosa se acaba. ¿No? En 70. Bueno. 71. Porque si es de matemática. No me digas nada. Lo dejamos en 71. Y abrimos el cofre. También del 70 tiros. Asin ya acabamos. Pero bueno. Si este tiro. No eh. Estos 3 últimos tiros. No eh. Bueno. Estos 3 últimos eh. Bueno. Eh. Vamos a dejarlo ahí. Bueno. Aquí otros 10. Y bueno. Aquí está la ruleta. Ya no puedo subir. Tengo una habilidad más. Si no me equivoco. O sí. Bueno. Otras vamos a subir. 35. Tenemos aún 5. Bueno. No está mal. La tenemos aquí. Está bien. Está bien. Vale. Está bien. Y bueno. Esto es todo. Por mi parte. De esta ruleta de medelín. Y si os ha gustado. Ya sabéis. Darle el dedito. Y así vamos a llegar a más gente. Que igual le gusta también. Este contenido. Y este video que hemos grabado. Y como ya dije. Si queréis. O si eres también. Creador de contenido. Y quieres una ayuda. En tus miniaturas. Y en mejorar tu canal de YouTube. Abajo el enlace. Del mi pana Jonathan. Le escribís. Le dais un toque. Y bueno. Le decís. Que venís de Papi. Así que gente. Os doy. Adiós. No sé por qué digo. Adiós. Adiós. Chao. 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 Chao.